Venecia, el mar muerto o Madagascar podrían tener los días contados. El mundo está lleno de lugares increíbles, pero el cambio climático, la naturaleza y el hombre están amenazando la existencia de algunas de las maravillas más espectaculares de nuestro planeta. Hoy, en Punto de Fuga, vamos a conocer algunos destinos que podrían llegar a desaparecer en menos de 70 años. El glaciar localizado en la cima del monte Kilimanjaro está a punto de desaparecer. Lamentablemente, el calentamiento global ha ocasionado que cada año se derrita más hielo de la cima. La montaña corre gran peligro y se calcula que entre el año 2015 y 2020 desaparezca por completo. Venecia, la querida ciudad italiana que se erige sobre un archipiélago, está en peligro de hundirse desde hace algunos años. El sustrato que soporta los edificios se hunde 1.5 milímetros al año. Haciendo cálculos, se estima que dentro de 70 años, la ciudad quede completamente cubierta por el mar. El lago más al lado del mundo podría dejar de existir. El mar muerto ha perdido en los últimos 40 años un tercio de su volumen. El lago, cuyo atractivo es la gran salinidad que presenta, se ha visto afectado por la escasez de agua del río Jordán. Es posible que en 50 años el lago se seque por completo. Los Alpes, la cadena de montañas localizadas en Europa Central, corre en gran peligro, pues tristemente el calentamiento global está acabando con el frío de la cima. La extensión de los glaciares se redujo en un 15% en menos de 20 años. Los centros de esquí tan comunes para muchos durante invierno dejarán de existir antes de que pasen 30 años. El Taj Mahal, localizado en India, se encuentra también en gran peligro. Desde hace casi 30 años se notó el deterioro en el mar. La contaminación ambiental también ha afectado la estructura. Además, cada año un gran número de turistas visitan este complejo, deteriorando poco a poco cada una de sus partes. Madagascar, la isla más grande de África y la cuarta más grande del mundo, se ha caracterizado por la gran presencia y diversidad de flora y fauna. Sin embargo, en los últimos años la explotación ha sido tan fuerte que los bosques son cada vez menores. Muchas de las especies que únicamente se localizan en esta isla podrían dejar de existir junto con su áfrica. La ciudad del pecado podría desaparecer dentro de unos años. Las Vegas se secará si las reservas de agua se agotan. Además, se destaca por sus despilfarros de agua en los hoteles, consumiendo más de 832 litros diarios por habitante. El lago Mead, que provee un 90% del agua, es el único depósito en Las Vegas y ya no puede seguir abasteciendo a la ciudad de los excesos. La selva del Congo, segunda selva más grande del mundo después del Amazonas, ha sufrido grandes problemas de tal en los últimos años. La minería, la tal excesiva y la construcción ilegal ha ocasionado que uno de los pulmones más grandes de este mundo esté poco a poco muriendo. De acuerdo a las Naciones Unidas, dos tercios de la selva podrían desaparecer para el 2040 si antes no hacemos algo al respecto. Resulta fascinante pensar que hay miles de lugares en este planeta por descubrir. Tristemente, debido a los malos hábitos de nosotros, los seres humanos, estos lugares podrían quedar vivos únicamente en las viejas fotografías que nos mostraban cómo solían ser. Si todos reaccionamos y hacemos algunos cambios en nuestras vidas, quizá podamos evitar que desaparezcan. Yo soy Fabiola Vega y esto fue Punto de Fuga, donde el arte converge.